Quítame saludar a Kirk Castillo porque él se encuentra en la presidencia de Matamoros porque hay una manifestación de trabajadores sindicalizados, al parecer no les han pagado el aguinaldo. Hay que recordar que por ley es hasta el 15 de diciembre la fecha límite para recibir esta prestación. Kirk, adelante, buenos días. Muy buenos días Ángel, te saludo con mucho gusto desde el municipio de Matamoros, como bien ya lo adelantabas. Bueno, pues empleados sindicalizados de este ayuntamiento se están manifestando para solicitar, bueno, pues al tesorero del ayuntamiento el depósito de un pago que de acuerdo a lo que nos pueden decir Ángel y por lo que entiendo, bueno, pues es un pago para la compañía Promo Bien, de acuerdo a lo que nos pueden decir. Bueno, pues desde el pasado mes de agosto no se realiza un depósito que el ayuntamiento hace a esta compañía y del cual, bueno, pues por lo que entiendo y bueno, lo que se está diciendo justamente en estos momentos, bueno, es que no se realiza el pago. No mezcles, no es cierto. No es cierto y no mezcles, no, no. Ellos saben bien que no, Marcos. ¿Su nombre y su cargo? Sí, mi nombre es Alfredo del Valfa Cuse. ¿Cuál es la situación que se presenta? Sí, mira, lo que pasa es que hubo unas retenciones de unos préstamos a una financiera que no fueron dirigidos a la financiera, no sabemos para dónde se direccionaron y ahorita están afectadas muchas gentes, entre sindicalizados y gente de confianza. ¿Qué es lo que proponen ustedes como sindicato Alfredo del Valfa? Sí, ayer se encabezó una comisión donde estaba aquí el compañero Martel, la compañera Cuquis Velador, para ver la situación y están pidiendo que se resuelva de manera urgente. De inmediato la situación, porque se está cerrando la administración y no quieren que vaya después a delindarse esas responsabilidades. Están presionando los empleados de nuestras casas. ¿FAMSA directamente? ¿Este pago, no entiendo, qué tiene que ver esa empresa? Bueno, FAMSA, a nosotros los como trabajadores del municipio nos dan una prestación, que es la prestación, FAMSA nos presta a nosotros dinero, allá por el 2018, 2017, 2018, no recuerdo bien la fecha cuando iniciamos el convenio con FAMSA. Entonces, entra esta administración y los pagos se llevaron formalmente, a nosotros nos descuentan vía nómina. A la mayoría de los compañeros se les descuenta desde 700 hasta 900, hay unos que hasta 1200, quincenales, para nosotros pagar ese adeudo. Hay algunos que ya lo terminaron de pagar, entonces FAMSA ahora los está presionando a los compañeros para que paguen eso porque el municipio no ha hecho el pago. ¿Fue el tesorero quien no ha realizado el pago? No señalo a nadie, solamente el municipio es el que no ha hecho el pago. ¿Todos sacaron un préstamo, todas las personas? Así es, así es, así es. ¿Y a cuánto asciende este préstamo? Es diferente, hay quienes sacaron 5, 10, 15, 20, hasta 25, créalo. ¿Ahora esta empresa les está haciendo el cobra a usted? Así es, así es, esa es la problemática. ¿Y qué les dice el, pues no sé, el alcalde o el secretario? Ayer nos atendió el tesorero y nos dice que no hay dinero ahorita para hacer nuestro pago, que lo va a ver con el alcalde. Y pues eso es por eso que ahorita estamos aquí. Ya nos lo descontaron de nuestra nómina, exactamente. ¿Y qué les decía el alcalde para resolver esa situación de manera directa? Sí, pues a nosotros nos gustaría que viniera, platicáramos con él y nos viera nuestras inquietudes, ¿no? Porque muchas veces no lo vemos directamente con él, ¿sí? Pues nada más que nos solucione, porque nos están presionando. Y hay quienes han visitado, ¿verdad? Y hay a quienes los han visitado, ya los están presionando legalmente. Entonces, es... ¿Ya les pagaron o les hicieron el pago de sus aguinaldos o prestaciones? No, 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 no. ¿Pero no se han dado, como debe de ser? El retroactivo, cada año se nos da un aumento, ¿no? Entonces, a nosotros se nos da un retroactivo conforme ellos van teniendo. Entonces, nos han ido pagando mes, quincena por quincena, un mes de retroactivo cada mes. No se nos ha cubierto el total del retroactivo, ¿sí? Pero, este, nos han pagado, eso sí, nos han pagado nuestra quincena completa. Sí, no tenemos quejas. Sí, o sea, no hay problema con nuestros ingresos propios, ¿no? Con lo que nos ganamos cada día, día a día nosotros. Con eso no hay problema. El problema es el préstamo. Pero dice que se lo están descontando ya, ¿no? Sí, nos lo estaban descontando. Nos lo estaban descontando y lo estaban pagando en FAMSA, pero lo dejaron de pagar. Entonces, pues queremos que venga el alcalde y de una vez nos sentamos y arreglamos lo del retroactivo, que nos faltan cuatro meses, ¿verdad? Es una sortidumbre, por lo que entiendo, es que ya va a terminar la administración y que posiblemente no pueda llevarse a cabo el pago, ¿no? Pues ese es nuestro pendiente, ¿no? Nuestro pendiente es que quedarnos nosotros con la deuda. Cuando a nosotros ya se nos hizo el descuento vía nómina. ¿El ayuntamiento o la administración no pagó a la empresa? No ha hecho el pago correspondiente. Hay algunos compañeros que ya fueron a FAMSA, checaron, y desde el 15 de agosto del 2020 no se hace un pago de nosotros los trabajadores de aquí de la presidencia. Los policías tenían el mismo problema y a ellos les pagaron hasta septiembre. Les digo, no, tenemos conocimiento de los pagos, nos hemos acercado a FAMSA, FAMSA ha venido aquí y ese es el problema. ¿El tesorero nos dijo que ya no tenía dinero? No, exactamente, eso nos dijo el tesorero. Así es, así es. Es nuestra exigencia. No sabemos. Queremos solución. Queremos solución. Queremos solución. Bueno, ahí está la situación que se está presentando, Ángel. Bueno, como pudimos escuchar, se trata de un descuento que, de un préstamo que solicitaron los empleados de esta administración, el cual, bueno, por lo que entendimos ya se les descontó vía nómina, sin embargo, bueno, pues la empresa encargada de haberles realizado este préstamo, bueno, pues todavía les está haciendo el cobro ya que señalan que presuntamente no se realizó este depósito y bueno, pues esta es la situación en la que se encuentran pues varios empleados de este municipio, entre ellos algunos sindicalizados y bueno, pues estaremos pendientes de la respuesta por parte de las autoridades para verificar el por qué presuntamente no se hizo este depósito que por lo que señalan se les está cobrando a las personas que están al exterior del ayuntamiento y por lo que nos dicen, bueno, pues todos solicitaron un préstamo en efectivo, Ángel. Muy bien, ¿no hay nadie del ayuntamiento atendiendo esta manifestación, Kirk? Pues todavía no llega nadie, Ángel, vamos a tratar de acercarnos con parte de los representantes. Entonces, caballero, disculpe, ¿no ha llegado por parte de las autoridades a alguien, el secretario, alguien? No, no, no ha llegado nadie todavía, está ahorita diciendo que ahorita va a venir el tesorero, pero vamos a esperar a ver qué. Oiga, ¿van a tomar las instalaciones? Pues pacíficamente ahorita hasta que nos arreglen algo, nos den solución. Ok, oiga, de no tener alguna solución, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ahorita a ver los compañeros, a ver qué más vamos a seguir a hacer, porque pues es nuestro dinero y aquí están hasta el 15 de agosto del 2020. Ellos no han reportado ni un pago allá y a nosotros se nos han hecho los pago. ¿Es estado de cuenta suyo o de todo? Es mío, nada más. ¿Es el 15 de agosto no se debe hacer? Así es, del 2020. ¿Y su nombre, caballero? Heriberto Salinas. Gracias, Heriberto. Bueno, Ángel, como escuchamos, todavía no llegan por parte del ayuntamiento las autoridades. Estaremos pendientes, como ya lo había mencionado, para verificar cuál es la situación que se está presentando en este día, precisamente al exterior de la presidencia municipal del municipio de Matamoros, Ángel. Muy bien. Le voy a pedir a mi compañero Alejandro Escobedo que gire la toma un poco para ver quién está hablando ahí a la izquierda. ¿Quién está hablando? Es la persona que ya hemos entrevistado al principio, Ángel. Perfecto. El tesorero, para que nos dé ya una solución concreta el día de hoy. Hasta donde sabemos, el tesorero viene para acá. Bueno, atento, Kirk. Regresamos contigo más adelante. Buenos días.